hay algo que me preocupa y no es solo en venezuela sino en muchos países de américa latina la educación si al niño no lo formamos correctamente no vamos a tener país te cuento en mi país por ejemplo el chico no puede repetir grado porque eso es un tormento para él se puede llevar varias materias previas por ejemplo matemáticas de primero y segundo y empezar a cursar tercero entonces mi pregunta es cómo hace un pobre profesor para explicar matemáticas de tercer año a alguien que no tiene la de primero ni segundo pero eso a quién le importa total en mi país votan con 16 años y si no pueden repetir y le van a votar a ese gobierno aunque no sepan escribir su nombre ahora don maduro como los docentes venezolanos no sé por qué quieren cobrar y quieren comer todos los días lo quiere sustituir por estudiantes esto es una aberración es revolución entonces el proceso revolucionario siempre va dejando este tipo de cosas y por supuesto el chavismo pone su su plus más allá del hecho propio del problema de los docentes y es bien interesante recordar que justo el creen el gremio docente fue uno de los baluartes donde chávez se apoyó increíble como logró chávez conquistar ese gremio en su momento allá por el 98 y 99 lo que busca la revolución es seguir generando más caos educativo pero vamos a verlo en grande y lo que significa esto de que muchachos que están estudiando bachillerato puedan dar clases y yo estudié en un liceo un liceo público en venezuela que se llamaba y se llamaba instituto experimental de formación docente entonces cuando yo estaba en tercer cuarto grado decir en primaria cuarto hasta quinto grado yo llegué a ver temas de alguna materia dada por jóvenes que estaban a punto de graduarse de bachilleros nunca la materia completa ni nada de la materia por supuesto era tutelada por por el maestro de dicha materia pero si llegué a ver este temas específicos dados por estos jóvenes estos jóvenes recibían la oportunidad de dar esto estos temas precisamente porque eran los número uno del promedio de sus salones y eran los que los empezaban a follar en un liceo de formación docente entonces la teoría de esto es válida si la teoría de esto es válida en revolución es eso positivo no por supuesto que no y no es ni siquiera que sea en revolución sino hay que ver el estado general de la educación en venezuela nosotros venimos un proceso de destrucción de la educación que no lo trajo el chavismo lo trajo hace muchísimo tiempo los jadecos fíjate para colocar este ejemplo para que vean que este proceso no es nuevo y hasta las palabras son absolutamente similares y ese hecho revolucionario de que tú colocas de cómo no se pueden raspar a los muchachos aquí cuando se derrocó al general medina esto es el 40 y tanto 45 46 esto es mucho antes después vino la dictadura del general marco pérez nímeres este pero cuando el gobierno de medina medina es derrocado y comienza lo que se llamó el trienio adeco se instaló la junta revolucionaria de gobierno y se instaló después unas elecciones donde ganó romero gallego pero era tanto el daño que estaban haciendo los adecos que hubo que darle un golpe de estado pero tomando el asunto de la educación en aquel trienio adeco se promovió una ley para que todos los liceos públicos no hicieran exámenes y pasaran a todos los muchachos de una vez es decir la revolución es una sola es una constante en su destrucción y este y por eso estamos hablando de la revolución de octubre es esto tan tan de la mano es todo bajo la misma guillotina socialista para imputecer para degradar para hacer que la sociedad simplemente sea esto una sociedad que no tiene de dónde agarrarse entonces vamos a la etapa de el chavismo durante el chavismo este tipo de proceso donde los muchachos no tienen que rendir exámenes donde no tienen pueden los van a pasar aunque raspen las materias este donde desde hace mucho tiempo nosotros también tenemos está junto con el gran desangrar humano que hemos vivido por supuesto mucho profesor y maestro de calidad se ha ido debemos recordar que ya son 20 años de esta desgracia es decir que mucha de la calidad natural que debería de tener la estructura docente tampoco está participando entonces estos muchachos no tienen preparación simplemente no la tienen hace ya dos tres años que el gobierno sacó una propuesta para no dar simplemente no dar matemática física ni química porque pues no había profesores para darlo entonces estos son los muchachos que van a dar clases yo quiero llevarlo a ese ejemplo que te dije sobre lo que me tocó a mí vivir de niño yo disfrutaba mucho las clases con los jóvenes que llegaban a a darlas porque ellos estaban aprendiendo no sólo a cómo convertirse en educadores sino que estaban aprendiendo lo que estaban enseñando de una manera real ellos tenían que someterse constantemente a una evaluación por parte de los maestros que de verdad daban la materia con nosotros porque estos muchachos daban su tema con el maestro de la materia sentado al final del salón tutelando cada palabra tutelando cada mensaje tutelando que la materia fuese dada como es y esperando y ya nosotros no los maestros nos decían bueno hoy van a ver tal tema con los muchachos de bachillerato este pregúntenle sobre tal cosa pregunta porque nos hacían que fuésemos de verdad un lugar de prueba para estos muchachos para que estos muchachos se convirtieran en el futuro en verdaderas herramientas en verdaderos educadores y verdaderos formadores pero estos está esta generación que lamentablemente está llegando de deformada más allá de lo de los adoctrinamiento está deformada educativamente donde simplemente también si queremos hablar de estas materias como matemática física y química ya tenemos esta constante ya gobierno no estaba parando no estaba no no estaba básicamente respetado en el penso y si hablamos de la historia chavista si nosotros queremos hacer que estos muchachos puedan hablar sobre sobre algo en este país sobre la realidad histórica de este país pues no esto simplemente ellos van a dar una oda a al chavismo entonces lo que vamos a ver no sólo en la parte del embrutecimiento sino vamos a ver cómo el adoctrinamiento entra con muchísima más fuerza a todos nuestros hijos y eso es parte de esta increíble responsabilidad con la que se ha vivido todos estos años entonces y como punto que es importante comprender sobre 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 eso estos procesos revolucionarios buscan deformar la educación en todos los aspectos todos y ahí vamos a pasar de ese asunto de estos muchachos los niños y vamos a tocar un tema que tocamos hace muchísimo tiempo que de cuando lo discutimos aquella vez yo sé que un pequeño clip que subo de vez en cuando a twitter que se llama la revolución educativa y en ese tweet recuerdo que en ese en ese programa que hicimos eso creo que fue que lo hicimos por el 2015 2016 hablamos sobre cómo una señora se presenta chávez todavía vivía vivía y en un programa de estas cadenas matratónicas de chávez la señora le están a punto de entregar un título en medicina bueno y la señora confiesa en el programa en la cadena dice que ella hacía ocho años que no sabía leer ni escribir y estaba a punto de graduarse de médico en ocho años sí 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 o sea que hizo primario secundario universidad todo en ocho años exacto en los formatos de las misiones que daba el gobierno y el caos era que ella iba a querer ejercer o que le pagaran como tal o que se le respetara como tal la señora hasta ni siquiera sabía expresarse no tenía pero entonces tú veías a todos y cuando me refiero a todo el gabinete me refiero a todos los miembros del gabinete el cual el guiado abrazó después a todos los que quería ministro educación navarro y ordán todos los que destruyeron el país y los abrazan después este aplaudían esa salvajada entonces el proceso de destrucción ahí vamos allá pasamos a las misiones tomamos ya a los niños y ahora vamos al proceso que nos trajo aquí en la educación que el proceso de las academias y lo que ha vivido venezuela en la deformación ideológica de nuestra sociedad porque para que nuestra sociedad profesional acepte este proceso de destrucción baje la cabeza quiera seguir jugando a la democracia todo eso es responsabilidad de no haber entendido verdades tan sencillas y absolutamente lógicas que fueron deformadas en sus estudios universitarios debemos recordar que este proceso es socialista y el proceso socialista que creía venezuela está muy afincado desde 1958 este proceso de deformación ha traído este desastre si aquello era en las academias para colocar desde el tiempo de la pseudo democracia sobre todo en los últimos 30 años en que no mentira los últimos 50 años que es lo que queda con lo que es esta base está este esto que está saliendo ahorita de supuestos bachilleres porque estos profesores que en algún momento formaron estos supuestos bachilleres ya venían con aquella deformación y eran un subproducto de aquella deformación donde está el pensamiento lógico donde está el pensamiento con para educar a la formación de formar al ciudadano más allá de las especialidades técnicas formarlo como un ciudadano integral un ciudadano que que respete la vida de sociedad que se convierta en una herramienta para el desarrollo una herramienta que estimule la construcción del país pues todas estas cosas que son fundamentales en lo que es un estado inculcarle sentido patrio inculcarle sentido de individuo de libertad y cómo inculcar lo que debe ser un ciudadano el comportamiento cívico tantas cosas que durante años nosotros venimos perdiendo yo recuerdo cuando yo estaba chamo este mi mamá me decía a ti no te dan cátedra bolivariana a ti te dan moral y cívica no nada de eso ya existía cuando yo estaba chamo tuvimos la oportunidad recuerdo claro en tercer año de ser parte de un experimento de el gran proyecto del doctor luis alberto machado de el proceso de aprender a pensar y fuimos parte de ese experimento en su momento yo creo que fue en mi niñez el único momento donde yo puedo colocar hoy en la historia que el estado se preocupaba por el desarrollo futuro de resto tengo que ser sincero lo que uno aprendía eran lo muy poco que te enseñaban los maestros y el resto lo aprendía en casa porque porque desde hace mucho tiempo venimos en este proceso de destrucción y entonces esos fueron los formadores de los que van a formar que si aquellos no tienen la más mínima capacidad la más mínima y una cosa realmente vergonzosa y cuando lo proyectamos a américa es vergonzoso pero también cuando lo abrimos más todavía es un asunto global del daño general que estamos sufriendo como sociedad y es algo que nos tiene que preocupar a todos en el caso de un país como venezuela eso es muy fácil reconstruirlo lo más absurdo que parezca gracias hoy a las herramientas tecnológicas es un proceso que ayuda mucho volver a a formar a la gente no es un trabajo tan increíble increíble mente cuesta arriba una cosa que lo que se necesita de generar los proyectos y ponerlos a rodar para poder hacer que la gente vuelva a recuperarse no pero eso es partir del entendimiento del mucho daño que se ha hecho un proceso socialista de una manera constante que no es nueva que lo que estamos viviendo hoy con esta decisión de maduro simplemente es la continuidad desde aquella orden del trienio adecu lo que estamos viviendo hoy es parte de un proceso general de destrucción del individuo y lo que estamos viviendo hoy en venezuela es lo que va a ser ejemplo para otros países y es ahí donde la alarma también tiene que sonar a esos otros países que el proceso revolucionario les va a llevar la misma metodología para generar el mismo caos futuro no hay un alumno de tercer año de bachiller cuántos años tiene un alumno de tercer año de bachiller 15 perfecto y él con 15 años puede estar al frente de una clase este por supuesto que no tutelado si el maestro de esa materia si ese día un experimento interesante si el muchacho está bien preparado si el muchacho hace su mérito para hacerlo recuerda que el socialismo eso de mérito eso no existe la meritocracia el socialismo no es sí entonces si el muchacho tiene la capacidad mira yo no yo no lo negocio mira yo hice cosas en bachillerato en primero segundo año cosas de cosas que hoy se ven lejos no pero cuando uno lo compara con la gente mayor que uno y lo que le tocó a ellos hacer uno dice oye que tarde nos enseñaron o nos dieron las herramientas lo cierto es que las capacidades no son las mismas en el tiempo eso es una realidad increíble entonces si un muchacho de 15 años puede igual que como igual que como en algún momento de 11 12 años nos toca hacer una exposición fuerte en el liceo una exposición completa por supuesto tú tienes que estudiar tu materia tienes que desarrollarla y tienes que ir aprendiendo también lo que a enfrentarte a las preguntas que te vayan a realizar tus compañeros entonces no está mal de verdad no está mal que eso pudiese pasar el asunto es que hay que entenderlo desde el primer punto frente igual a todas las cosas que suceden en el país hay que entenderlo en que usted está en un proceso revolucionario que nada de lo que hace el chavismo es positivo para el país que todo lo que hizo el chávez y hace el chavismo es para la destrucción de venezuela y del venezolano cuando se entiende eso de manera clara usted sabe que cada una de estas cosas que va haciendo el gobierno son para destruir así de sencillo no tiene que buscarle más vueltas esa es la realidad es igual y cada cosa en cada acción que genera el gobierno es mirando hacia el futuro cada espacio y generando esa mirada hacia el futuro genera este caos con el asunto de los salarios de los profesores genera esta situación de donde todos sentimos el dolor que ellos están viviendo porque es el mismo que por el cual pasamos todos porque la escasez de recursos total pero con eso el gobierno está consiguiendo una vez esta respuesta de emergencia fue planificado lo anterior claro que fue planificado ya estaba hecho antes si nos ponemos a averiguar seguramente en algún otro país que ha sido víctima de un proceso socialista han pasado por el mismo libreto porque esto es un libreto muy bien ejecutado para asesinar países